¡Sé bienvenidos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Arrancamos una noche más. Esta es tu noche. Una noche, por supuesto, la que tenemos cita con las emociones, con las sorpresas, con los homenajes, con los reencuentros y, sobre todo, con las historias, con las grandes historias que van a protagonizar personas que nos van a dar una lección de vida. Todo ello lo vamos a vivir de forma muy intensa porque tenemos la gran ayuda de la banda del maestro Alberto Miras y la voz de Verónica Chic. Mari Carmen, para ti gira la vida. Será nuestra estrella por un día. Sube esa puerta y prepárate para la transformación. Y un barquito de vela y un viento de levante que te lleve a todas partes y una especial... ¿Redoble de tambor? Redoble. Surge en la asociación que crea tu madre, que funda tu madre de Amigas al Sur, un comedor social en el que dais de comer a 170 personas diariamente. Gloria está esta noche aquí. Ella no tiene ni idea de que esta noche te va a ver. ¿Después de cuántos años? ¿40? 16. Para que mi padre haya hecho esto, o sea... ¡Guau! No, tu padre lo ha hecho porque te adora, porque te quiere y porque le da igual la vergüenza que le da va a salir en la cámara para decirte que eres una mujer, que vales mucho, que eres un ejemplo a seguir por todos, Blanca, y porque tienes mucha gente que te quiere. ¿Alguna vez se han parado a pensar en el papel tan importante que juegan los abuelos en nuestra sociedad, en la sociedad actual? Y sobre todo, no nos engañemos. Las abuelas, el papel tan importante que tienen las abuelas a día de hoy. El próximo domingo se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y a mí me gustaría que en esta fecha reflexionásemos sobre el papel que juegan las abuelas. Unas abuelas que son vitales para que parejas jóvenes que tienen hijos en edad escolar puedan atender sus trabajos y a la vez conciliar su vida familiar. Pero, ¿les damos la gracia lo suficiente? ¿Les devolvemos algo de lo que ellos hacen por todos nosotros? Esta noche, en Esta es tu noche, vamos a conocer a la historia de una de estas superabuelas. Adelante, Mari Carmen Valle. Superabuela, de verdad. Y supervisa abuela. Y supervisa abuela, además de verdad, vente, Mari Carmen. Bienvenida. Muchas gracias. Esta es tu noche. Pedazo de abuela, no sabía yo que iba a ser una abuela tan guapa. Muchas gracias. Toma asiento, conté aquí cerquita mía que tenemos mucho de qué hablar tú y yo esta noche. Muy bien. Bueno, Mari Carmen, tú eres del Palmar de Troya, del Palmar de Troya, 65 años, a ver si lo digo bien. Sí. Felizmente casada desde hace ya la friolera de 49 años. 49. Y se ilumina todavía una sonrisa cuando decimos 49 años. A ver, tienes tres hijos, seis nietos y un bisnieto. Y un bisnieto. Por eso decía felizmente bisabuela. Tú eres una abuela cuidadora. Sí. Has cuidado de tus seis nietos y ahora también de tus bisnietos. Del bisnieto. ¿Y te pesa? A mí qué me va a pesar, hija, si es lo que me da la vida. A mí me da la vida mis nietos y mis bisnietos. Te siguen dando la vida a pesar de todo lo que ahora vamos a saber. Porque en el papel de las abuelas a día de hoy, ¿tú sabes lo importante que sois las abuelas? ¿De las familias actuales? Hombre, por supuesto, claro que sí. Yo me parece a mí que sí, porque yo me parece a mí que a mí me dan esa recompensa. Ese esfuerzo que yo hago por ellos me lo compensa. ¿Te lo compensa? Sí, exactamente. Me lo compensa ver la alegría, la ayuda que les prestas a tu familia, a tus hijas, a tu nieto, a todo ello. Bueno, yo estoy segura de que has tenido una vida digna de ser contada y eso es lo que vamos a hacer. Pues muy bien. Gira la vida. Pues muy bien. Maricarmen nació en el seno de una familia muy humilde de la localidad sevillana del Palmar de Troya. Era la mayor de 11 hermanos y tuvo que dejar el colegio y dedicarse a ayudar a su madre en las labores del hogar. También tenía que trabajar en el campo para traer el jornal a su casa. Ahí comenzaría una vida dedicada a cuidar a los demás. A los 16 se casó con el amor de su vida del que nacieron sus tres hijos y seis maravillosos nietos. Pronto cumplirán los 50 años de casados y es que Antonio y Maricarmen siguen igual de enamorados que el primer día. Maricarmen siempre ha estado al cuidado de su familia y por supuesto protegiendo a los suyos. Sus hijas no vivieron momentos fáciles y Maricarmen estuvo ahí para ayudarlas a criar a sus dos nietos mayores Francisco José y Antonio Jesús. Para ellos su abuela es la persona más importante de sus vidas. Maricarmen fue sin duda la tabla de salvación para sus hijas Maricarmen y Ángeles las que definen a su madre como un ángel. Como un ángel que no solo les dio la vida sino que la salvó del abismo que sufrieron en sus peores momentos. Maricarmen se ha mantenido siempre fuerte luchando día tras día porque a ninguno de sus hijos y nietos les falte de nada. Ella ha entregado su vida a cuidar de todos. Y yo no sé cómo voy a pagarla. Mi padre. Mi padre. Te has emocionado al ver la historia de tu vida en este pequeño resumen que hemos hecho pero sobre todo cuando has visto a tu padre. Sí, en especial cuando he visto a mi padre porque mi padre era muy importante para todos nosotros. para todos nosotros. Tú has estado toda la vida cuidando de los demás Maricarmen. Sí, yo cuidando de mis hermanos Arcella Mayor pues cuidando de mis hermanos. Bueno, de hecho la vida yo quiero que tú me cuentes cómo era tu infancia porque tuviste que dejar el colegio muy pronto. No, no, yo es que no fui al colegio. directamente es que no fuiste. Exactamente porque ya con esa edad cuidando de mis hermanos tan pequeños. Con 10 años tú ya cuidabas a tus hermanos. Sí, sí, y más, y más chicas. Con 11 años empecé a trabajar en el campo. Con 11 años empecé a trabajar en el campo. Y luego pues cuidaba a mi hermana la que va de gran mía, ¿no? Era la que cuidaba a los demás y así pues... Has ido cuidando a todos. Exactamente. Empezaste con menos de 10 años me decía por 7, 8 años. exactamente. Y a día de hoy. Sí. Y desde entonces no has parado. Que va, Mari Carmen. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Hoy, madre, esta vida te da golpes duros, ¿no? Pero los golpes más duros, más duros ha sido la pérdida de tres hermanos. Tres hermanos. Tres hermanos a los que habías criado como si fueran tus hijos. Exacto, sí, porque yo tengo hermanos más chicos que mis hijos y el último hermano que falleció, fue el más chico de mis hermanos, el más chiquito y yo. ¿A todo esto? Pues, bueno, ese momento. Eso es lo más, lo más duro porque es que ha sido su hermana, su madre, su amiga. Todo, exactamente. Claro, compartía ahí por pocos años compartía muchas cosas en común. Exactamente, sí, sí. ¿Tienes 16 años cuando te casas? 16. ¿Tienes a tu primer hijo, Gregorio? Con 17. ¿Y te conviertes en una mujer siendo una niña todavía, de un día para otro? A vida, sí, sí. ¿Y cómo llevas ese cambio? Bueno, pues mira, como ya estaba tan acostumbrada a bregar con mis hermanos, pues nada, pues bien, pues bien, bien. Te haces a la vida de madre rápidamente. Claro, claro. A la vida de mujer. Sí. Y a mí me ha enchivado, sin embargo, que tú tienes una espinita clavada porque no pudiste celebrar la boda como tú quisiste. Qué va, qué va. ¿Qué te pasó? Pues que no se podía, hija, que no se podía, pues porque por parte de mi madre y mi padre eran tantísimos, entonces trabajando en el campo, que es lo que había en el campo, claro, yo me fui a vivir a casa de mi suegra, que estuvimos dos años viviendo en casa de mi suegra y exactamente lo mismo. Entonces, pues no se pudo en aquel momento. Yo me casé con una fardita, tableadita y un chalequito verdecito y ya está. ¿Con Vite? Ah, un poquito allí en la familia, en la familia allí, un tapeíto, un tapeíto y ya está. Pero a mí me ha enchivado, sin embargo, que 49 años después seguís tan enamorados como el primer día. Yo no sé si son chismes del público que me han dicho por aquí o es verdad. Hombre, pues tú darte cuenta que si no fuera así, 49 años, son 49 años, ¿eh? Madre mía. Son 49 años. Vamos a caminos de los 50. Sí, señor. Y tú sabes que hoy está la vida, ¿cómo está la vida hoy? Que hoy no es igual que antes. A día de hoy no se hacen tantos sacrificios, ¿verdad, Maricarme? La gente mira mucho por uno mismo. Que va, que va. Sí. Ahí estamos viendo a tu marido, Antonio. Sí. Que decíamos que sigue tan enamorado de ella. ¿Cómo? Sí, mira. Si se te cae la baba viendo a Maricarmen. se emociona. Ahí lo tienen. Claro. Mira, cuando yo tenía, tenía pues, no sé, uno, cuatro meses de embarazada o así, se va a Alemania. Se fue a Alemania, me quedé, pues, y cuando vino ya estaba mi hijo nacido. Ya había nacido con mi hijo. Una etapa muy dura para ti y para él también, imagino que también fue duro. ¿Por qué? Yo me imagino que más porque yo estaba viviendo con mi suegra, Pero tenía también a mi familia, a mis hermanos y a mi madre en el pueblo, pero él sí lo pasó bastante mal. Sí lo pasó muy mal, pero ese amor que ha podido con todo. Hablando de amores, Maricarmen, hay alguien que te quiere mucho y que te ha dejado un mensaje. Sí. ¿Tienes curiosidad por saber de quién se trata? Claro, por favor. ¿Lo vemos? Por favor. Mira. Hola mamá, espero que pases un gran día. Te deseo lo mejor, que disfrutes mucho, que te lo mereces. No te puedo decir nada que tú ya no sepas, que te quiero mucho, que siempre te llevo en el corazón y que siempre que he tenido un día duro en el trabajo siempre me he acordado de los días duros que pasamos en el campo trabajando los dos junto con el papá y el día se hacía menos duro gracias a las canciones que tú vivas cantando. Un besito, te quiero mucho, que lo paséis muy bien. Ay, está mi hijo claro. ¿Tu hijo quién? Tu hijo Gregorio, ¿no? Gregorio. Él vive en Castelló. Entonces, claro, pues nos vemos un poquito más de tarde en tarde, ¿no? Yo cuando tengo oportunidad y puedo, pues me escapo para allá y lo veo. Pero mi hijo lo que pasa es que al tenerlo con esa edad, ahí, bueno, yo creo que todas las madres lo mismo, ¿no? Mi hijo es muy grande para mí. Porque es mi hijo, mi amigo, es mi confidente, ¿me entiendes? Lo es todo. A pesar de la distancia, ¿verdad? Exactamente. ¿Hace cuánto que no lo ves? Pues hará como unos seis meses o siete meses. Mucho tiempo. Sí, muchísimo. Bueno, ahora entiendes por qué este programa se llama Esta es tu noche, porque aquí puede pasar de todo. Claro, lo mismo te ríes que lloras. Lo mismo ríes que lloras, lo mismo te dan una sorpresa que otra. Pueden pasar muchas cosas y aún te quedan muchas sorpresas para vivir, ¿eh, Mari Carmen? Mira, te voy a comentar antes que se me olvide cuando estabas hablando de mi marido. Cuando lo llamaron para que se vayan a paro público, me dijo te quiero en alemán. Antonio, ¿y cómo se dice te quiero en alemán? Espérate, espérate, que me voy a ir yo allí que me lo diga a mí en alemán. Espérate. ¿Cómo se dice? Meina Libre. Meina Libre. Meina Libre. Ya. Ya, mira tú, ¿y dices más cosas tú en alemán o qué? Oye, tiene un poquito cara alemán también, ahora que te veo, ¿eh? No, soy español puro. No, no, ya. Pata negra, pata negra. Es así. ¿Qué pasa con esa mujer que tenemos allí? Oh, eso ha sido mi compañera toda mi vida. Toda la vida, ¿verdad? Porque se vino, yo no me la llevé, ella se vino conmigo con ti, de ahí, años. Con 16. Darte cuenta. Toda la vida con ella. Y cuando estaba ahí, que he estado trabajando solo mucho tiempo fuera de mi casa, por tener aquello, porque nosotros lo fuimos, se vino conmigo, lo juntamos los dos y lo fuimos en casa de mis padres. Sí, y aquello, y ya aquello no era, no era, a lo primero muy bien, pero después ya. Comienzos duro, pero toda una vida muy larga la que se emociona, Antonio. Bueno, voy a seguir hablando con tu mujer, ¿te parece? Estupendamente. Gracias, Antonio. Bueno, después de Gregorio, ¿tuviste a tus hijas? Sí, Mari Carmen. ¿Y Ángeles? Y Ángeles. Y por ella me imagino que también habrás dado la vida y ahora has luchado. Hombre, por favor. Muchísimo. ¿Ellas viven allí contigo, en El Palmar? Ellas viven en Utrera. Ah, en Utrera. Sí, ellas viven en Utrera. ¿Y allí están las dos ahora mismo? Exactamente, allí están las dos ahora mismo. Bueno, eso es lo que tú te crees, ¿no? Ah, yo me las he dejado allí. Ah, conmigo. Gira la vida. ¡Ah! I used to rule the world Seas have rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to own Now in the morning I sleep alone Maricarmen, bienvenida. Maricarmen, hija, claro, porque... La hija. Estás aquí conmigo, vente. Y con tu madre... Estás más nerviosa que eso, hija. Te veo temblar, Maricarmen. Es que estaba nerviosa. Estaba arriba viéndolo y... Con el corazón encogido, Maricarmen. Mucho. Bueno, de hecho ya estás emocionada. Y es que tu madre es mucha madre. Y mucha abuela. Y mucha bisabuela. Mucho, mucho. Todas las madres para todos, ¿verdad? Son especiales. Pero, ¿qué tiene tu madre de especial, Maricarmen? Es que lo tiene todo. Es que es mi madre, es mi amiga, mi confidente, madre de mis hijos, porque mi hijo le dice que eso es una madre. Yo qué sé. Es que es poco. Es que es poco, vamos. De qué manera ha ayudado tu madre, Maricarmen, en que tú pudieras conciliar el trabajo con la vida familiar, con la crianza de tus niños. O dejar ella de trabajar, para que trabajara yo. Cuando mi hijo nació, pues, para seguir trabajando, porque lo mismo nos llevamos a Huelva a las fresas, a Jaén, a las aceitunas, y el niño no tenía todavía un añito y ya se lo quedó ella. De hecho, pasaba, creo, temporadas grandes con los abuelos. Tres, cuatro meses, y la verdad es que bastante tiempo. ¿Te lo reprochaba? Uy, que va, al contrario. Lo que se me enfadaba conmigo cuando iba por él. A día de hoy, tú dime la verdad, ¿tú habrías podido salir adelante sin la ayuda de tu madre? Ni de aquel. Claro, es que hablamos de Maricarmen, de la abuela, pero es importante también la otra parte. De los dos, ¿eh? De Antonio, en este caso, el abuelo, que tienen que estar los dos a una. Para no. No, 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 que va, que va, que va. No hubiera. Nunca en la vida. No, porque por circunstancias yo me quedé sola. Mi hijo tenía ocho añitos, mi hija tenía tres añitos, y salí para adelante sola, pues, si no hubiera sido por ello, no sé lo que hubiera pasado. Ahora es bisabuela. De go. ¿Y qué tal bisabuela, eh? Un rubio de tres añitos. Se nos calababa esto, la verdad que sí. Se nos calababa esto con ese niño. De hecho, yo creo que tú quieres aprovechar este momento, esta ocasión, para decirle algo a tu madre. Sí, una cosita. Sabes que mi hermana es verdad. Mi hermana, tú sabes lo del trabajo, que no ha podido venir, y mi hermano, ya lo has visto. Ya, ya. Esto está planeado hace ya, yo no sé lo que hemos liado para que no te intereses de nada. ¿Y no me he enterado? No, no me he enterado. Ya lo sé. No me he enterado. No veo lo que hemos liado, que lo metimos a él también. Lo metimos a él también. Y, ante todo, la gracia. La gracia, la gracia, la gracia por estar ahí. No en nombre mía, no en nombre mía, en nombre de mía, en nombre de lo que has hecho y lo que estás haciendo por mi hermana. porque ya lo ha pasado incluso peor que yo, que ahora mismo está trabajando, por eso no ha podido venir y tiene tres, dos niños que son, bueno, tres niños que son una maravilla. Y lo que ella ha hecho por nosotros, por mi hermana, como está con la espalda y quedarse con niños de dos añitos, pequeñitos, pequeñitos, sabiendo que no podía bregar con ellos y quedarse con ellos para nosotros poder trabajar, para que mi hermana pudiera trabajar. Es que no hay, no hay dinero, no hay nada, nada, nada en el mundo que te pueda comparar con ellos. Y a ti. Qué bonito reconocer, ¿verdad? Lo que nos ayudan los padres, las madres en este caso. Pero a mí hay una cosa que tu madre no me ha contado todavía. que ella tiene una faceta artística que a mí no me ha dicho nada, que está calladita. No vea cómo canta la muchacha. ¿Y tú cantas? Bueno, las reuniones familiares, los convites, los bautizos, las bondas. La tengo que corregir, la tengo que corregir. ¿Por qué? En cualquier terraza que se sienta a tomar su café, en cualquier cafetería, ella coge, se levanta y dice, oye, perdona, yo pues puedo poner a cantar. ¿Así eres tú? Ah, sí. ¿Y tienes nombre artístico y todo o qué, Mari Carmen? La rubia del Parma. Ah, ya. Pues mira, no es mal nombre. ¿A ti te habría gustado ser artista y poder cantar en directo delante de todo el mundo? Ay, por favor, si eso ha sido siempre... Lo único que le ha quedado... Es lo único que me ha quedado ahí. ¿Ah, sí? Claro, lo que pasa es que, bueno, yo para mí era... Primero era lo primero. Los niños, ayudar a los demás. Exactamente, ayudar, ayudar. Y lo último tú. Pero que yo viendo los programas estos de la Copla, de la Sevilla, yo me quedo, yo los he visto todos, yo me quedo embobada cuando veo tan maquillada con esos trajes. Ay, Dios mío, que me gustaría verme a ir a un escenario con un buen traje, bien maquillada, con un buen peinado. ¿Cuánto te gustaría, Mari Carmen? Ay, a mí me encantaría. ¿Tú te atreverías, si yo te doy la oportunidad esta noche, de cantar en directo, en maquillarte, vestirte como una estrella por un día hoy y cantar en directo con la banda del Maestro Miras? Aquí en esta es tu noche. ¿Te atreves? Otra cosa, otra sorpresa. ¿Sí o no? Yo lo que pasa... Esa canción que a ti te gusta tanto, que a mí me sale tan bien y que canto tan bien, la de... Si tú eres... Canta tú, me sale fatal. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer... Qué bonita. Esa... No sigas cantando más. ¿Te atreves? Dime que sí. ¿Quieres ser estrella por un día ya o no? No, pero es que entera, entera, no sé si... No, pero eso ahora ensayas con el Maestro, ¿sí o no? Pues prepárate y sube porque, Mari Carmen, para ti gira la vida. Será nuestra estrella por un día. Sube esa puerta y prepárate para la transformación. Adelante, todo tuyo. Hay historias que nos reconcilian con el mundo, como las de nuestro siguiente protagonista, David Jiménez, un deportista al que nada, ni siquiera la enfermedad, logró impedir alcanzar todas las metas, incluida una medalla olímpica que gire la vida para conocer a David Jiménez. Gracias, Presidente. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Pues nada, esta es tu noche, David. Acompáñame, por favor, siéntate aquí. Encantado, ¿eh? Qué orgullo. No, no, encantados nosotros. Ya estaba yo luciendo aquí tu medalla y ahora vamos a hablar de tu vida, de cómo has conseguido esa medalla porque, desde luego, sin duda, David, siéntate aquí un poquito más cerca. No te preocupes que no te voy a hacer nada. No. Tú tranquila. Dije yo que tú, desde luego, eres el ejemplo de que con tesón, con coraje, por supuesto, con mucho esfuerzo, los sueños se cumplen. David. La verdad es que sí. Con humildad y sacrificio, sí. Con mucho sacrificio. Bueno, tú, David, con seis meses apenas, lo que en un principio era un simple resfriado, finalmente fue una meningitis que derivó en una parálisis cerebral. Sí. Pero tú, desde niño, ya tenías muy claro que a ti no te iba a detener nada. No, la verdad es que no, que me han inculcado siempre de que tienes que tener una mente abierta y fuerte y trabajando y con el esfuerzo, pues, se llega a todos lados. A todos sitios. A pesar de ser un trabajo arduo y diario, porque, ¿qué secuela dejó en ti la enfermedad, David? Pues, una de mi parecia derecha, pero apenas, apenas puedo, bueno, vaya, tengo una vida normal, tengo mi mujer, tengo mi hijo. Pero, ¿ya desde pequeño te quedó tan solo esa secuela, David? Sí. ¿O...? Desde chico tengo la de mi parecia, de los seis meses, como has repetido tú antes. Y la vida de un chico normal. ¿Sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Se metían contigo en el colegio? A veces hay niños crueles que son débiles de mente, pero bueno, hay que dejarlo, dejar que respiren un poquito. Pero yo siempre he tenido la cabeza muy, muy, muy bien amueblada y muy fuerte y no me han ofendido los insultos y los menosprecios. primero porque tú ya eras muy fuerte. Pero después yo creo que también es importante sentirse muy querido en casa. Tú te has sentido querido en casa y además tengo entendido que eres el pequeño de la casa, por tanto, el más mimado. Bueno, sí, pero a veces también me he tenido que currar mis cosas y si tenía, como dice ya el Lang y tenía que coger una cosa, no me la han puesto fácil. Nunca. Te subiste al carro del deporte o al tren del deporte para superar todos esos obstáculos que ya la vida te había puesto y ahí sigues. Sí, desde pequeñito. A ti no te baja nadie de ese carro, ¿no? No, es que el deporte es vida y la vida es salud. Así que ahí estamos. ¿Tú crees que nosotros podíamos resumir tu vida en un minuto? No creo. No creo. Esta es tu noche, David. Claro que sí. Acompáñame y di Gira la Vida. Gira la Vida. No hay nada que no pueda hacer. Ese es el lema de David. Desde muy pequeño ha tenido que aprender a vivir con una parálisis cerebral. Se convirtió en un chico fuerte mientras iba creciendo, con ganas de luchar y con un afán de superación que pocas personas tienen. David ha encontrado en el deporte una vía para seguir superando obstáculos. En tan solo un año se convirtió en campeón de España de 100, 200 y 400 metros paralímpicos. Además, fue el primer andaluz en formar parte de la selección española de fútbol paralímpica. También puede presumir de haber conseguido una medalla olímpica. Sus ganas por superarse cada día son inmensas. Pero su capacidad de ayudar a los demás son infinitas. Y es que tras su retirada fundó un equipo de fútbol para personas con parálisis, con la idea de ayudarles a superar obstáculos cada día y a sentirse parte importante de esta sociedad. David es todo un ejemplo de bondad y una muestra de que querer es poder. La vida no es todo un camino de rosas para quien le pueda se aprieta se aprieta se aprieta no es todo lo que Lo decía ella el lema querer es poder. Se puede. Se puede. Si uno quiere se puede. Bueno, tú has demostrado que se puede y además tú descubriste de pronto que el deporte a ti se te daba bien. te gustaba mucho y te abrió las puertas a un mundo nuevo. Sí, de más chico practicaba balonmano, de hecho también me cogió maristas aquí en Málaga pero como en teoría no me gustaba estudiar no quise coger esa beca por no quitarle la plaza a otro chaval así que decidí de no coger la beca esa y bueno después el deporte me dio otra buena oportunidad en el atletismo y después en el fútbol y ya pues Pero en el atletismo además que todo fue muy sorprendente ¿Cómo empiezas a practicar atletismo? Pues fue en el diciembre del 94 cuando empecé a a practicar atletismo y en junio era el campeonato de España y teníamos seis meses escasos para para prepararnos para ese campeonato de España que era en Jerez precisamente en el 95 Y en tan solo seis meses lograste ser campeón de España Eso no lo hace cualquiera Bueno No, no No Seguro que no Es que uno trabaja para para ser marca y para y para ser la mínima pero no me tampoco me esperaba de que de que fuera así de fácil Yo tampoco me lo creía Esa capacidad ese espíritu de lucha hizo que en 1996 se cumplieran tus sueños ganaste esa medalla olímpica en los Juegos de Atlanta ¿Qué sentiste? Pues lo que siente cualquier deportista porque yo ante todo no reparo en que tenga una discapacidad yo soy deportista ante todo y lo que puede suponer Usain Bolt Pau Gasol Navarro cualquier deportista que haya estado en una olimpiada es el entrenar todos los días para que tú te sientas bien y puedas alcanzar los objetivos que te has marcado ¿Cómo fue la experiencia? Preciosa maravillosa es que para un deportista llegar a una olimpiada es el culmen de cualquier deportista tenga o no discapacidad Absolutamente de acuerdo Bueno se te da muy bien el atletismo ya lo hemos visto consigues tu medalla olímpica pero no contento con eso das un salto al fútbol pero a ver ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo fue? Bueno de chiquitito como habéis visto en la foto ya te le daba ya patada un balón pero bueno se ve que lo hacían medianamente bien y el seleccionado pues me escogió para el 95 para el campeonato de Europa de Nottingham que se celebraba en Nottingham y de ahí pues 12 años en la selección española Madre mía para olímpica Oye ¿No ves que estamos nosotros dos musolitos aquí en este sofá? ¿No te lo parece? Sí ¿No? ¿Verdad? O así y si yo qué sé porque hay alguien que quiere estar contigo que te conoce que te quiere ¿Sabes lo que hay que hacer para saber quién es? Pues dímelo Hazlo tú porque seguro que presenta programa fenomenal Gira la vida Gira la vida Siéntate por favor Bienvenido Juan Antonio A ver cuéntame ¿Quién es Juan Antonio? Mi padre deportivo En dos palabras lo he resumido Lo he resumido muy bien Tu entrenador y tu amigo Sí, así es Así es Bastantes años muchos recuerdos Al principio no tan bueno Tengo un recuerdo muy especial de él Siéntate aquí más cerquita por favor Juan Antonio Así os tengo todos controlados Decías que tenías un recuerdo muy especial de él Cuéntame por favor Yo creo que Tú te acuerdas bien justo antes de irnos a por la medalla ¿Qué pasó? Ah pues en un encontronazo que tuvimos le fracturé la clavícula Dos días antes de irnos a Cisnes a Atlanta le fracturé la Tengo recuerdo no se me ha quitado Pero bueno son gajes del oficio que jugando al ajedrez no le hubiera pasado Claro que era consecuencia de que bueno desde que empezamos con el tema del deporte lo más importante era que todo se viviera de una manera más normalizada ahora decimos que las cosas tienen que ser normales que todo pero nosotros desde la selección intentábamos que fuera así se entrenaban muchas horas y no había diferencias ninguna O sea había que Había que hacerlo todo o no tenías que entrenar las horas que fueran Nosotros es que no teníamos esa idea de discapacidad Lo ha dicho hace un momento lo estaba escuchando estaba ahí fuera son deportistas deportistas de una manera de otra es igual que los hay que tenemos pelo no tenemos pelo estamos más gorditos esas son las únicas diferencias pero deportistas todos ¿Y qué destacarías de él Juan Antonio? Ah fue muy especial cuando llegó porque a pesar de que la selección ya estaba un poquito hecha ya habíamos tenido un resultado importante en el mundial de Dublín habíamos sido bronce pero si es verdad que aportó aire fresco y sobre todo porque era muy especial o sea se cambiaba el pelo ¿Ah sí? se ponía trenzas se pintaba el pelo de colores pero las gorritas eran también muy llevaderas o sea que es muy presumido también yo creo que sí yo creo que sí bueno estoy bien hecho un pincel ahora durante mucho tiempo has estado compatibilizando el atletismo con el fútbol ¿no? también sí yo no sé cómo se apañaba pues la mejor mejor deporte para tener la forma física del atletismo y y es un condimento para la práctica del fútbol está bien físicamente hace unos años además te lías la manta a la cabeza y fundas tu propio equipo de fútbol el anda cuéntanos bueno no diría que es mío sino de la gente que quieran estar en el club y eso fue porque como en Andalucía no había equipo y yo era el único de que iba a la selección española paralímpica desde el 96 pues decidí crear este club para que la gente con discapacidad tenga una ventana en la vida a través del deporte de normalización o de inclusión porque además sabes que es el deporte también para las personas por supuesto con discapacidad es muy importante ¿sabes de algún caso que realmente le ha cambiado la vida al deporte? la verdad es que sí que voy a entrenar a los chicos que tenemos y en dos o tres semanas se le ve el cambio de actitud de físico de todo y eso es importante para nosotros oye me están diciendo que tenemos un mensaje muy importante para Adai pero que te vas a poner muy nervioso ¿estás preparado? vemos de qué se trata ya se espera cualquier cosa pues venga ¿sabes lo que tenemos que hacer? gira la vida estamos con tus compañeros para agradecerte que en su día tuvieras la idea de montar un equipo y por ello estamos viviendo un sueño increíble de poder participar en la Liga Nacional y de ahí también podrías haber llevado compañeros también a la selección española y la verdad que te estamos muy agradecidos y te queremos mucho gracias a esa decisión que tomaste en este momento has creado una familia aparte de un equipo de fútbol de personas que quizás no lo hubiéramos conocido nunca nos hemos conocido a los momentos buenos momentos malos momentos algo más conflictivo pero que cada vez estamos creciendo más y estamos haciendo lo mejor yo sigo pensando que parte de tu corazón la fila de fútbol y agradecerte estar otro año más contigo por tu corazón tu espíritu y tu cariño gracias hermano también te queremos agradecer también todas las cosas que haces sin pedir nada a cambio y por ser con esa lucha con ese esfuerzo que tienes siempre y con eso tirar para adelante y positivo que eres como es como es te queremos a mí ¡Canzando! ¡Políticos! 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 ¡Vamos! Ahí estaba Son muy grandes Son muy grandes Son muy grandes Sí Ahí te han querido enviar ese mensaje de ánimo y de agradecimiento por todo lo que haces Cada historia cada vida de ellos es una superación día a día y día tras día estoy súper orgulloso de haber formado y de haber creado este club ¿Qué necesita el ANDA? ¿Cómo vais? Pues necesita cariño necesita respaldo de las instituciones necesita de gente pero los mimbres y las bases ya están bien hechas Ahí hay mucha tela que cortar Bueno como siempre como en todos los clubes se cuencen agua y este no va a ser menos Bueno por cierto estamos hablando mucho de tu carrera profesional de tu deporte pero no sabemos nada de la vida personal de este hombre Tiene vida ¿Tiene vida? ¿Tiene vida después del deporte? Sí, tiene vida Bueno lo primero es saber si estás casado si eres padre Sí estoy casado tengo tres hijos y muy orgulloso de ellos es lo más grande que puede sentir una persona Ajá ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tres me has dicho ¿Tres de tu actual pareja? No ¿Tu mujer? De anteriores parejas De anteriores parejas que has tenido Bueno ¿Y tus hijos están cerca de ti? Pues dos no Dos están en Alemania con la madre que se fue a trabajar allí y nada llevo un tiempo sin verlos y se les echa de menos Me imagino que será dificilísimo ¿Cuánto tiempo llevas sin verles? Pues bastante tiempo cerca del año por ahí Pues estar sin ver a tu hijo un año debe ser dificilísimo Ahora con las redes sociales y eso se ve cada dos por tres hacemos videollamadas de whatsapp y de... Pero no es lo mismo vaya No es lo mismo desde luego que no Bueno ¡Uy! Mira es la primera vez que esta noche suena nuestro teléfono esa es una llamada para ti No será de Juan y medio ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? No será Me parece que no No, no Atiéndela no hace falta que descuedes Atiéndela No, no, no hace falta que descuedes Tú atiéndela ¿Pregunta quién es? Sí Hola ¿Quién? ¿Quién eres? Soy tu hijo mayor ¿Quién vos es? Hostia David ¿Qué haces? Pues nada aquí que estoy en mi día libre y me han dicho si quieres salir por teléfono han dicho venga vale si hoy en mi día libre no tengo nada que hacer Pues estoy súper contento vaya contento de escucharte y de que pronto estemos juntos Sí yo también estoy contento de de bueno ya mismo tú sabes yo vi el martes ya para allá A ver a ver si nos vemos pronto Sí y bueno quería decirte ya que estamos aquí te quería aprovechar para decirte que tanto yo como tus dos hijos te queremos mucho y Cori también seguro y que me orgulloso de lo que haces tú con la gente que siga sin ayudándolo ¿vale? Muchas gracias Y te lo haces súper bien Muchas gracias Qué grande está Qué grande David hijo de David yo te voy a dar otro beso también si te queda alguno porque se los has dado todo a tu padre Sí Ya me ha cogido Es verdad 18 años mira que 18 años más bien llevado Más bien hecho Sí señor Bueno David bienvenido ¿Cómo estás? Pues la verdad es que un poco cansado del viaje Vienes desde Alemania exclusivamente para ver a tu padre al que no veías desde hacía ya un año David Mucho tiempo mucho tiempo Mucha emoción Sí ¿Y tu padre? ¿Qué voy a decir? Se me cae la baba Bueno Habláis a diario a pesar de que no os podéis ver y abrazaros y besaros como queréis ¿Qué relación tienes con tu padre? Pues yo creo que una relación súper buena quitando la distancia cuando tenemos tiempo porque yo también es verdad que trabajo mucho estoy unas cuantas horas pero cada vez que tengo días libres cosas así lo llamo que cómo va él cómo va su mujer cómo va con el fútbol cómo va todo De hecho yo creo que tu padre es tu gran referente y sigue sus pasos en el mundo del fútbol ¿no? Sí, bueno se intenta no voy a hacer lo mismo que ha hecho él porque eso es difícil pero vaya que si me quiere llamar a la selección española Ahí queda el mensaje Ahí queda Bueno, ¿os parecéis mucho o no? Sí, bueno él es un poco más moreno pero lo demás sí carácter, físico Bueno, yo sé que tus hijos por supuesto te hacen muy feliz pero también sea alguien que te hace muy feliz una persona bueno, que llegó a tu vida un poquito por casualidad y... ¿Y qué es Mar, tu esposa? ¿Qué representa Mar en tu vida? Me aporta muchas cosas muchas cosas que... que lo he encontrado en esta mujer pero... que no tengo palabras para describirlo Yo lo que no sé es cómo la conociste porque ella es de Tenerife y tú de Málaga tú eres boquerón como yo, ¿no? Sí Entonces ¿Qué pasó? Pues las redes sociales que se mueven mucho y una noche chateando pues pregunté si se podía entrar con el toc-toc se puede y me dejó Y te dejó abrió la puerta aquella Sí Bueno, Mar supo desde un primer momento que tú tenías parálisis cerebral y lejos de importarle lo que hizo fue dejarlo todo abandonar su tierra, su casa, sus amigos irse a Málaga contigo La verdad es que sí ella vivía en Madrid desde 13 años atrás y le dije que viniera a Málaga Sí, pero es que tú también la invitaste en una fecha en la que Málaga Málaga siempre mi tierra está preciosa pero es que la invitaste en una fecha Pero en ferias mucho más Claro No supo negarse y desde entonces hasta la fecha pues está en mi caminar Y desde entonces está en tu caminar y en tu feria diaria, ¿no? Porque esa feria ¿Cuántos años dura ya? Pues va a ser ahora seis años ¿Os casasteis al final? En agosto del 2020 va a ser seis años nos conocimos ¿Cómo es vuestra vida después de estos seis años? ¿Qué va a hacer ahora? Bueno con los vaivenes a veces más arriba como la bolsa a veces están arriba otras abajo pero se lleva bien ¿Y la relación de Mar con tus hijos que también es muy importante? Es perfecta no tengo ningún problema y se adaptó bien a ellos y ellos a ella y sin ningún tipo de problema De hecho, tu hijo David me ha sentido con la cabeza confirmando que efectivamente tenéis muy buena la relación con ella Es más él habla muchas veces con ella porque yo le impongo más el carácter mío y ella es más suave más... Yo soy más directo Más dulce Yo soy más directo con él y ella es más pasiva en eso Oye, y digo yo ¿Tú le das todos los besos posibles o te guardas algunos? Bueno, si tengo la llave Más o menos sé por dónde va Que abra el corazón, ¿no? Sí, sí Claro, ¿qué pasa con esa canción? La verdad es que es muy bonita la de rebujito la de todos los besos y una tarde se la canté en una pizzería y... ¿Cómo que en una pizzería? En una pizzería En una pizzería O sea, tú estás en una pizzería y de pronto te pones a cantarla Teníamos confianza con el anterior dueño que tenía y me dejó el micro y se la canté tal cual Oye, pues a mí me encanta esa canción ¿Te parece que la escuchemos? Que tenemos a la banda del maestro Alberto Miras y Verónica Chick Perfecto Pues que gire la vida Tú, mi otra parte que esperabas Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulzas las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cabo Por buscar a Marta Todos los besos posibles Las llaves para abrir Tu corazón Impresistible Mis flores Para quererte a mi manera Y el sol Para que te ayude a despertar Por ti Y un barquito De vela Y un viento de levante Que te lleve De todas partes El cielo en pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción Para ti Todos los besos Bienvenido a Marta Que no puedes ni hablar De la emoción Gracias Ha sonado maravilloso Verónica Chig Banda del maestro Alberto Mira chicos Todos los besos Y todos los que sean ¿No Marta? Bienvenida Muchas gracias Verónica Chig Nos trae una caja Muchísimas gracias cariño Nos trae una caja Es sorprendente Porque además Esta pareja A la que ya A él le gusta ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace David? Investigar No es una bomba Tranquilo Ni un bicho No, no, no Siempre miro Ha sido un bicho La abrimos Bueno Yo que sé Oye igual son bombones Nos invitas a todos Ah mira Que bien Que estoy a dieta ¿Qué te parece ¿Qué te parece? Se puede ¿no? Sí Un momentito Un momentito Porque abrimos la caja Pero va a ser después de esta pausa Para la publicidad Ahora venimos ¿Quieres cumplir un sueño? ¿Deseas darle una sorpresa A un ser querido? ¿Conoces a alguien Que se merece un homenaje? Llama Al 955 25 25 25 75 Porque esta noche Puede ser tu noche Volvemos en 4 minutos Si tienes más de 50 años Y no escuchas bien este anuncio En Centros Auditivos Audica Tenemos buenas noticias para ti Te ofrecemos audífonos De última generación Que son muy discretos Y que puedes conectar A tu teléfono móvil O a tu televisión Ahora además en Audica Puedes probarlos durante 30 días De manera totalmente gratis Llama al teléfono Que aparece en pantalla Y vuelve a oír como antes Audica Tu audición Es nuestra experiencia Campurianas Las rústicas de siempre Ahora también Con trocitos de chocolate Irresistibles Como siempre Nuevas Campurianas Con chocolate De Cuétara Hay veces que anticiparse No vale de mucho Otras sí Reserva ya tus vacaciones De sol y playa Con viajes El Corte Inglés Disfrutarás de las mejores plazas Para este verano Te regalamos Hasta 400 euros Para tus compras En el Corte Inglés Y paga en 6 meses Reserva ya tu plaza Desde solo 60 euros Y si encuentras Un precio mejor Te lo igualamos Y todas estas ventajas También para Semana Santa Y Puente de Mayo Anticipa la reserva De tus vacaciones En viajes El Corte Inglés Todos son ventajas Hay andaluces Que se mueven Adelantándose al futuro Se mueven entre proyectos innovadores Y carreras de éxito internacional Y solo los conocerás de verdad Moviéndote con ellos Andalucía en movimiento Este miércoles Estreno en Canal Sur Un ilimitable sale a la calle Más tranquilo que nadie Porque aunque salga Tiene el poder de saber Todo lo que pasa en su casa Y de verlo todo También Y por muy lejos que esté Nunca, nunca Se aleja de lo suyo Ni de los suyos Haz tu hogar más ilimitable Con V Home Y podrás ver tu casa Estés donde estés Acércate a tu tienda Vodafone Llévatelo por 10 euros al mes Y siente tu casa Segura y conectada Mira qué bracitos estás Un poquito de sol te falta Ya viene Ya viene Segura Tranquilidad Punto número uno Medimos intervalo entre contracciones Tony, déjate de intervalos Sí Tres camisetas pañaleras Tres camisetas pañaleras Con mangas Se estierra por delante ¿Medias mitones y gorro? Lo tengo El anillo, tíralo O sea, guárdalo Tony 30 pañalas especiales Para rechina espiros Toallitas húmeras Los discos absorbentes de lactancia Aquí Los discos y la crema de la nórina Para los pezones Sensibles y tus sujetadores Para ver si tú Lo tengo todo Venga, vamos El cochecito Sí, vamos La tarjeta sanitaria Ay, mis tapones para tus ronquidos Lo tengo todo controlado Me dejo algo Vamos, Tony ¿Qué? Siete minutos y 20 segundos Qué desastre Pero si está muy bien Que no, Silvia Podemos bajar 20 o 30 segundos Subimos y volvemos a intentar Hacemos una pizza Valoro mucho lo que estás haciendo Pero relájémonos un poquito, churri Vale Igual el momento de romper aguas No era necesario Estás un poco exagerado Un poco de los pañales Yo, yo estoy manteniendo la calma Y en control Todo ¿Ves? Exagerada Te lo digo yo Es que no es creable Tony, vámonos Hacemos el simulacro mañana Que estoy reventado Vámonos Tony, vámonos 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 Como en casa, en ningún sitio Muy pronto llega la inspiración Aguja Flamenca Asómate a Canal Sur Aguja Flamenca Bueno, seguimos con todos ustedes en Esta es tu noche. Gracias. Conocíamos la vida de David Jiménez, a la que ya lleva muchas emociones acumuladas. Juan Antonio, su entrenador, que ha venido desde Cáceres para sorprenderle. Su hijo David ha venido desde Alemania, su mujer Mar, que le ha cantado esa canción que les une. Y teníamos también una caja, una caja que nos traía Verónica Chic y que te ponías a abrir cuando nos hemos tenido que ir a publicidad. Así que cuando quieras, abrido. ¿Puedo? Puedes. ¿Redoble el tambor? ¿Redoble? Ahí, ahí. ¡Hostia! Siéndole mala, ¿verdad? El club de unicaja de baloncesto ha querido también aportar su granito de arena y os regala esta camiseta firmada por todos los jugadores. Con el objetivo de que podáis subastarla y poder conseguir fondos para el AMDA y que sigáis con los sueños. Bueno, pues me parece un gesto precioso. También el vuestro, también el vuestro, por querer sorprender a este hombre que tiene esa valía tan importante y que nos ha dado, yo creo que esta noche y a vosotros día a día, un ejemplo de vida. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, David Jiménez, que sigas cumpliendo sueños y que sigas ayudando a tanta gente. Gracias. Un placer. Y a seguir queriendo gemar. ¿Quieres cumplir un sueño? ¿Deseas darle una sorpresa a un ser querido? ¿Conoces a alguien que se merece un homenaje? Llama al 955 25 25 75 porque esta noche puede ser tu noche. Bueno, me estaba yo acordando de Mari Carmen, de nuestra superestrella por un día. ¿Cómo irá? ¿Estará nerviosa? Yo no sé, conociéndola un poquito yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero a ver si los compa... Mírala, aquí la tenemos ya. Ahí veo que está en pleno proceso de maquillarse como una estrella, como ella nos contaba. Me encantaría verme maquillada, peinada y por supuesto vestida para lucir con la banda del maestro Alberto Miras que estará esperando y deseándola ver. Ahí veo mucho ambiente. Aunque yo creo... Ay, ahí, sí. Aunque yo creo que también, no sé si ya tiene elegido el vestido que se va a poner, claro. Porque es muy importante también, ¿verdad, público? Saber qué vestido te vas a poner para estar a gusta, guapa. Y bueno, luego volvemos a conectar, a ver cómo va ese cambio en Mari Carmen. Nosotros continuamos con el programa y vamos a conocer a nuestra siguiente invitada, a Pepa. Verán ustedes, porque la vida de Pepa ha estado marcada por la agorafobia. Esto es un pánico, miedo excesivo a los espacios abiertos y que estén muy concurridos. Esta misma agorafobia la mantuvo encerrada durante muchos años en su casa sin salir apenas de ella. Trabajaba como costurera desde casa hasta que un buen día, precisamente un curso de costura para ayudar a mujeres en riesgo de exclusión, hizo que su vida cambiara para siempre. Gira la vida para conocer a nuestro siguiente invitada, Pepa Fernández. Está un poquito nerviosa. Pepa Fernández, bienvenida. Está nerviosa, pero esto ahora se te pasa enseguida. Espérate, los cojines, como no soy yo maniática, yo tengo que tenerlos como en la casa, ¿verdad? Todo colocadito y bien puesto para recibir a Pepa. Un placer, Pepa. Igualmente. ¿Cómo estás? Bueno, un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa. Bueno, pero ya se te irá pasando. Sí. Pepa, naciste en Cádiz, te criaste junto a siete hermanos. Tu infancia, dices que la recuerdas feliz. Sí, en parte, sí, claro. Te casas con 20 años y siendo muy jovencita. Con 20 años me casé obligada, sí. ¿Qué? Obligada, porque me quedé embarazada. No porque yo quería, claro. Claro. Sí, es que a día de hoy no pasa nada. Exacto. Digamos, pero antes te quedabas embarazada y realmente habría que pasar por el altar. Ajá. Bueno, tienes tres hijos. Tres hijos. Digamos que todo va bien, Pepa, hasta que con 40 años, con tu divorcio, cambia todo. ¿Qué ocurrió? A ver, yo me... Mi relación... No quiero hablarla, ¿no? No, no, no hace falta. Yo entré en una agorafobia porque empezó a quedarse mi nido vacío. Mis hijos empezaron a irse. Y yo no quería verme sola, claro. Entonces yo me aislé y me metí en mi casa y no quería salir, ¿vale? Lejos de buscar la compañía de los demás, ¿no? No, 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 no quería, no quería, no quería nadie, no quería nadie. Imposible. Lo había pasado tan mal que no quería nadie. ¿Cuándo empiezas a tener esos primeros síntomas? Pues yo llevaba muchos años con esos síntomas, pero no quería ser consciente de qué me estaba pasando, ¿no? De que tenías un problema, ¿no? Exacto. Realmente, ¿no? Cuando empecé, el médico me mandó a salud mental y entonces mi psicóloga me lo diagnosticó, ¿no? Y me mandó un tratamiento. Pero yo no quería salir de ahí, no sé por qué. Yo me sentí cobarde y no quería... Yo estaba sometida a... Tenía una dependencia totalmente a otra persona, ¿vale? Y eso era lo que no me dejaba salir de mi rincón. De tu zona de confort. Exacto. ¿No? Y entonces a partir de ahí me refugié en mi casa, en la costura, en hacer manualidades, en hacer cosas. Y todo el mundo venía a mi casa y yo no iba a casa de nadie, ¿no? Tú encerrada. Exactamente. Encerrada. Exactamente. Vamos a hacer, Pepa, si te parece, un resumen breve de tu vida. Pepa, gira la vida. Pepa es una mujer fuerte, de las que nunca se ha permitido flaquear en la vida. Cuando era una niña, su padre emigró a Alemania buscando un futuro mejor para su familia. Al ser la segunda de ocho hermanos, se vio obligada a prestar una gran ayuda en casa. Con tan solo 20 años, Pepa ya estaba casada, sacaba adelante a su propia casa y fue madre por primera vez. Tras divorciarse, con 40 años y tres hijos, creyó que era el momento de pensar en ella por primera vez. Sin embargo, su mente se bloqueó y cayó en una agorafobia. Durante un año, Pepa apenas salía de casa y si lo hacía, tenía que ser acompañada por alguien. Un día, una asociación de mujeres de su barrio le pidió que impartiera un taller de costura. Conocer la historia de superación de sus vecinas fue el impulso que Pepa necesitaba para salir a la calle. Cuando creía que iba a ayudar a los demás, los demás la ayudaron a ella. Pepa quiso devolver a su barrio la ayuda que había recibido. De esta forma puso en marcha Amigas al Sur, uno de los comedores sociales más importantes de Cádiz. Como tu vida, como tu vida, Pepa. ¿Cuándo fuiste consciente de que al ir a ayudar a esas mujeres realmente la que al final era ayudada eras tú? Bueno, a ver, a mí me pidieron colaboración, ¿vale? Porque yo cosía para los colegios, cosía y hacía la disfraz de carnaval, ¿no? Los uniformes a niñas del colegio cercano. Y un día me preguntó, oye, Pepa, ¿tú por qué no da clase a mujeres con problemas del barrio? Y dije, pero es que me tiene que acompañar, yo no puedo ir sola, ¿vale? Yo empecé ahí un día y Ana, una compañera mía, tenía que ir a buscarme porque yo no salía de casa. Entonces le cogí costillo a la cosa, ¿vale? Y yo dije, bueno, pues si yo salgo un día tengo que salir más. Porque yo nací nunca cobarde. Nací cobarde lo que pasa que tenía esa enfermedad, a ver, esa enfermedad producida por una dependencia que tenía, ¿no? Y eso te limitaba para tener una vida normal. Me limitaba, exactamente. Yo no he sido cobarde nunca, al contrario. Porque siempre lucho, a lo mejor para mí sí soy cobarde, ¿no? Pero para los demás no. Entonces yo dije, no, yo tengo que salir de aquí. Y me fui. Entonces empezaba, claro, yo cuando vi a esas mujeres que tenían más problemas que yo, porque sí realmente tenían problemas. Porque tenían hijos metidos en la droga, tenían pareja en la cárcel, ¿no? Hay coges perspectivas. Ay, digo yo, aquí tengo yo que se ha leo varios a la cosa y tengo que salir de aquí, porque es que esto no me lo puedo yo permitir. Lo mío es una tontería lo que me está pasando. Y ahí fue, ahí dejé las pastillas, dejé todos los antidepresivos, los dejé todos. Y dije, esto me tiene que salir adelante y ya la prueba está. Y ahí salió adelante Pepa Fernández. Una vez que estás superando esto, también llega la fibromialgia. Desgraciadamente muchas mujeres sufren de fibromialgia y a ti también te tocó. Exacto. Yo llevo ya desde el año 92 con una fibromialgia y una altrosis severa. ¿Vale? Yo hay días, no hay días que no tengo un dolor. Pero no me acobarda. Yo me tomo mis pastillitas por la mañana y digo, bueno, hay un día que voy a urgencia, porque digo, por ejemplo, hace unos dos días me han infiltrado el codo, otros me infiltran el brazo, el hombro, pero eso no me impide que va. Llevo unos días de bajón porque he tenido problemas, ¿no? Y llevo unos días de bajón, pero me tengo que superar yo misma. Esto hay todo a superarse. Pero te has superado con creces, Pepa, y cada día lo haces. Porque, ¿cómo surge la idea de hacer esa asociación Amigas del Sur para ayudar a los demás? Mira, dentro del taller de costura, habíamos ocho mujeres, ¿no? Todas mayorsitas. Como nos sentíamos tan bien, ¿vale? Porque allí llorábamos, reíamos. Eso del cuarto trastero que dice tú lloras, ríes, te da un café, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un taller de cocina, no? Pues cada una nos buscaba los bolsillitos y decía, pues mira, vamos a hacer un menú. Y un día pues estaba lloviendo a mare porque no se me había olvidado nunca y venía y llegó, no me acuerdo el nombre. Bueno, de igual. Bueno. A un sitio. A una chabala y me dice, venía papayita, Pepa me he enterado que con la caldería que ustedes tenéis, pues estáis haciendo un menú y se lo coméis. ¿Te importa? Dámelo a mis hijos. Y dije, que vaya, tiene dos hijos para ti. Y a partir de ahí empezó la cocina de Mijal Sur. A partir de ahí. Entonces ya empezamos, vendíamos, hacíamos un sorteo, pedíamos en los supermercados, pero ya dijimos, bueno, aquí no se puede mendigar porque esto es dignificar a las personas, ¿no? Y vamos a dignificarla pidiéndole a las entidades, al ayuntamiento, a la Junta de Andalucía. Pepa, este programa ya sabes cómo se llama. Esta es tu noche. Y si se llama así es precisamente porque hoy no te van a faltar la sorpresa. Y la primera ya la tenemos aquí. Y quiere darte un mensaje. ¿Giramos la vida? Venga. Gira la vida. Ya sabes, es para pasárselo bien. No te vayas. Bienvenida María. Gracias. Y digo, cómo me ha engañado. Sentaros aquí cerquita mía, de verdad, porque esto no... Cómo me ha engañado. ¿Cómo que tú me ha engañado? No he intentado, porque estaba en el campo. Claro, porque quería sostenerte. Bienvenida María. Gracias. María es tu hija pequeña. Sí. Me cuentan además que no solo es tu hija pequeña, sino tus pies, tus manos... Todo, todo. Tú todo. Aparte, bueno, hay gente, pero ella es lo más. Lo más. Ella es lo más. Bueno, María, tú conoces mejor que nadie la lucha diaria de tu madre. Pues sí. ¿Cómo he visto en el principio la enfermedad con ella? Uf, yo era más pequeña y entonces mal. Porque... Ya, ya. Despirando. Porque es mi madre y entonces pues te llega más, porque no es lo mismo una persona que tú conozcas, ¿no? Puede apoyarla que alguien cercano, entonces pues te impresiona más. Impresiona mucho. Es verdad que yo era una niña, entonces no lo entendía. Pues yo decía, ¿por qué de repente no puede salir? ¿Por qué de repente no puede...? Porque un extraño dice, no, pero yo de repente un cambio no puede salir, no puede... Y es verdad que lo he vivido, porque hemos salido y nos hemos tenido que volver sin verlo que íbamos a comprar ropa, ¿no? O a... No sé, a un simple paseo nos teníamos que volver porque ya no se encontraba bien. A todo esto se pueden sumar las críticas de alguien que no entiende la enfermedad, decir, pero qué exagerada soy, pero si no pasa nada, sí. Sí, sí. Yo misma, ya te digo que yo misma llegué a pensar, porque yo era muy más pequeña y yo decía, ¿cómo puede una depresión, una ansiedad, unos nervios provocarte esto? Pero sí. Efectivamente. Porque pasa, vamos a... Gracias a Dios o el destino llegó ese curso de mujeres que hizo tu madre, que cambió la vida. ¿Tú te esperabas ese cambio que se produjo en tu madre? Para nada. Ella tenía que quitarse muchos pesos de encima y empezaba a vivir ella. Es verdad que siendo madre mucho tiempo y dedicándose siempre a los hijos, yo que soy madre ahora. Entonces, pues... ¿Lo entiende? Claro. Que una necesite vivir y necesita, pues, sus cosas, ¿no? Para ser feliz, no es solo ese madre para ser feliz, ¿no? Y otras necesidades. Por supuesto. Pues sí. Bueno, surge en la asociación que crea tu madre, que funda tu madre, de Amigas al Sur, un comedor social en el que dais de comer a 170 personas diariamente. ¿Podemos decir que en ese momento giró la vida? Sí. Pues gira la vida. Sí, que aquí... La solidaridad de Pepa la lleva a crear en 2014 Amigas al Sur. Un buen día, entre todas, decimos, bueno, pues, vamos a poner dinero cada una, vamos a una comida. Y eso fue un día, otro día, un buen día, una chavalita de ahí enfrente, pues, empezó a hablar. Se acercó porque dio luz y dice, ¿qué estáis haciendo comida para la calle? Dije, bueno, ¿qué va para nosotros? Uf, yo tengo los niños. Bueno, pues, no te preocupes y tal como guisamos esa comida, pues, se la dimos. Empezaron atendiendo a 18 personas que necesitaban comer y actualmente ayudan a 170 personas cada día. El comedor es la gran lucha de Pepa y el motivo por el que se levanta cada mañana. Pues, Pepa significa mucho porque la verdad, poco a poco, pues, va sacando el comedor adelante. Sin ella, pues, no sería posible. Los voluntarios cocinan cada día dos platos y un postre para los usuarios del comedor, entre los que se cuentan un gran número de niños. Pepa es conocida en todo el Cerro del Moro por haber formado una gran familia en su barrio. Pepa, yo imagino que en ese comedor habrás conocido historias muy duras, ¿no? ¿Cuántas veces has llorado? ¡Uf, miles! ¿Y tú también, María? A diario, a diario. A diario, vamos. ¿Habrás ayudado también? Y la impotencia de no poder hacer más. Más, ¿verdad? La verdad. Bueno, esta noche, a ver, en principio sería imposible traer a todas las personas a las que has ayudado. Pero hay alguien muy especial que ha querido estar esta noche aquí para darte las gracias en persona, delante de toda Andalucía. ¿Tú imaginas, sospechas quién puede ser? No. ¿Giramos la vida? Venga. Dilo tú. Gira la vida. Venga. Muy buenas noches, Diego. Diego, ¿qué tal? Siéntate aquí con nosotros. Bienvenido, que se ha quedado ahí para darte un besito. Y no quería venir el canabá. Y no quería, fíjate, viene expresamente desde Alicante para estar esta noche aquí contigo. Dios, Dios. ¿Tú consideras, Diego, a estas dos mujeres como parte de tu familia? Mi familia. Sin la parte, sin la parte. Sin la parte, su familia. Sin la parte, mi familia. ¿Cuándo entras tú, Diego, en contacto con Pepa? Yo entro en contacto, antes que con Pepa, con María. Voy al voluntario porque yo ya venía de trabajar en África, ¿vale? En Gambia. Y voy a hacer un voluntariado como cualquier otro voluntario que va a cualquier asociación, ¿vale? A hacer un voluntariado, a colaborar y la verdad que prácticamente era lo que yo iba buscando. Era el voluntariado como que di en el grano. En el grano, lo que quería. Ayudar a los demás. Pero en un momento determinado de tu vida, tu vida da un giro a peor, tu vida se complica, te quedas sin trabajo y pasas de ser voluntario a ser un usuario del comedor. Sí, en parte sí. Al igual que algunas personas que somos allí voluntarios, o que yo en este caso ahora ya no estoy, pero bueno, la verdad que me considero todavía parte de la familia, digamos. Pero sí, hay algunas veces que, como tú bien has dicho, la vida te da un giro y tienes que formar parte sin dejar de ser voluntario, evidentemente. Pero eres un usuario más y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, lo sabemos. Hay que asumirlo, la afrontarías con fuerza y sobre todo yo no sé si apoyado por el cariño, por el amor de Pepa, la que tenemos ya aquí rota. Y a María también. Hubo épocas en las que incluso vives en la sede de allí, de la asociación. Sí, yo estaba viendo yo un tiempo, por la circunstancia que tú muy bien has dicho. Y nada, la gracia no, lo siguiente. Porque yo solamente tengo palabras de agradecimiento, tanto hacia ella como hacia María, como hacia su familia. Bueno, tú has venido esta noche precisamente de Alicante para darle las gracias de alguna manera. No sé si querías decirle algunas palabras. No, simplemente que me parece bien cualquier reconocimiento hacia ella. Que ella es, digamos, si la tuviéramos que definir, es fuerza, es trabajo, es coraje. Constancia. Constancia, es perseverancia, es templanza también. Es la mano que te pone el pan en la boca, aunque sepa que se lo vas a morder, por ejemplo. Es el vámonos a la calle, que esto hay que reivindicarlo. Esa es Pepa Fernández para mí. En momentos como estos, yo pienso que qué bello es vivir, ¿no? Como diría Alcanca, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Tu canción favorita. ¿Tu canción favorita? Qué casualidad, ¿no? Pues que gire la vida. Qué bello es vivir. Cuando me asomo en la venta, y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma. Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida, que está también fabricada. Y saco también el confeti, y voy cantando por mi casa. Oh, me gusta recrearme, disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegra de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. ¡A cantar! ¡La, la, 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 la! Gracias. Verónica Chic y la banda del maestro Alberto Miras. Bueno, te sientes muy identificado con esta canción. ¿Te ha gustado este regalo? En este momento sí. ¿En este momento sí? Sí. Qué bueno, ¿no? Bueno, ¿hay algo que falte en tu vida, Pepa, para que tu vida ya sea maravillosa, tremendamente maravillosa? Esta es tu noche. ¿En qué? En mi casa me soporté. No sé, igual tener más cerca a alguien que tiene lejos, ¿no? No sé. Bueno, de lejos tengo mucha gente, pero tengo a mi hijo que está en Mallorca, ¿no? Tengo a unos primos que están en Asturias que ni los conozco. Cerca tengo a alguien importante que lo tengo cerca, pero a la vez lo tengo lejos, ¿vale? Que hoy está aquí, pero no... ¿vale? Entonces, nunca se está contento. Nunca se está contento. Pero nosotros tenemos un mensaje para ti que yo creo que igual te puede ayudar todavía más a que esta sea tu noche. Mira allí. ¡Sorpresa! Hermana, enhorabuena por la labor que hace, ayudando a tanta gente necesitada. Eres un ángel. Mamá, ¿sabes que te queremos? Un beso muy grande desde tu familia en Mallorca. Un beso. ¡Besito! ¡Adiós! Mi hermano y mi nieta. Tu hijo, Mario. Tu nieta. Mi nieta y mi hermano. Y tu hermano. Mi hijo se fue hace 20 años. Emigró de aquí, de Cádiz. Bueno, pues nosotros te vamos a dar las gracias, Pepa, porque conocerte ha sido un placer. A vosotros. Mira, estos sí son problemas. Las otras cosas, no. Es verdad. Gracias por compartir... A ti. ...tu historia. A ti. Gracias. Gracias, María, también por estar. Y gracias, Diego. Un besito. Un besito. Un besito. Ser tu noche. Ser tu noche. Como millones de andaluces, nuestro siguiente protagonista tuvo que dejar su tierra para buscar nuevas oportunidades en Alemania. Lejos de su entorno y sin conocer el idioma, encontró una familia que pasó a ser la suya propia. Vamos a conocer la historia de Rafael Jurado. Bueno, además, si me reciben con piropocha, muy bien, Rafael. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Siéntate aquí cerquita mía. Bien hallado. Un placer. Aquí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Te veo muy guapo, muy elegante. Gracias. Bueno, a ver, Rafael. Tu nombre ya delata que eres un buen córdobés. Así es. Hombre. Porque soy Rafael y me apellido Córdoba. Por si quedaba alguna duda. Que me quiero. Bueno, tú, siendo muy pequeñito, tuviste que empezar a trabajar bien pronto. Sí, sí. Empecé a trabajar con 10 años en el campo. Es lo que había entonces. Y es lo que hacíamos todos. Es lo que había que hacer. Ayudar en casa porque la economía no permitía otra cosa. Así es. Con tan solo 24 años dejas tu tierra. Sí. Y te trasladas a irte a Alemania. A Alemania. ¿Qué te impulsó a irte a Alemania? Bueno, pues yo tenía ganas de tener una casa, tener una familia, casarme, tener unos hijos. Entonces, o sea, fue la ilusión que yo llevaba. Y gracias a Dios la conseguí. Dejaste a tu novia, a Dolores, en tu tierra. Dejé primero a mis padres que estaban antes que todo. Dejé a mi novia, a mis hermanos, pero... ¿Fue dura la experiencia? Bueno, yo tampoco la veo tan dura, ¿eh? Ahora echando la vista atrás no te parece tan dura, Rafael? No, no, no. La verdad que no. No, porque yo en Alemania tiene dos trabajos, los que yo he podido hacer y me ha ido todo muy bien. Sí, pero bueno, tú te ibas sin conocer el idioma. Sí, sí, por supuesto, eso sí. ¿Cuánto dinero llevabas tú para tu gasto y para plantearte una vida nueva? Bueno, no sé cuánto llevaba, llevaría muy poco porque lo que pasa es que yo tenía allí a un hermano, tenía yo allí. Y él fue ya el que te situó y el que te ayudó a... Sí, fue el que me dio mi dinero hasta que yo empecé a ganar para yo para dar... ¿Empiezas a ganar cómo? Porque yo tengo entendido que tú llegas a Frankfurt, en Alemania, y te colocas en una fábrica. Sí, en el Farber, ¿qué? Una fábrica de química, que allí estuve tres años, muy bien, porque se ganaba bien y... Había que trabajar mucho, pero se ganaba bien. Sí, sí, sí. Pero en todo esto tú habías encontrado una familia, la familia Yáñez, con la que dices tú que pasan directamente a formar parte de tu familia. ¿Por qué? ¿Cómo es esta familia? La familia vino después, porque yo estuve tres años trabajando en la fábrica y luego al otro año ya me fui al aeropuerto, allí fue donde conocí a esta familia. Por eso. Que eran ocho hermanos y yo era casi al nueve, para todo. ¿Para todo? Para todo. Es verdad que lejos de la tierra hay una hermandad especial entre españoles y... Sí, 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 es verdad. ...y solidaridad. Sí, sí. ¿Cómo te ayudaron ellos, Rafael? Pues a meterme uno más de la familia. Así de sencillo. Pero estabais todo el día trabajando y para todo lo demás no estás solo. No, no, no. Estás con ellos para todo. Había una fiesta y ahí estaba el Córdoba, como me corría por el Córdoba, un cumpleaños, un santo, una comida de lo que sea y estaba yo. ¿Con cuál tenías más relación? ¿Con cuál de ellos tenías más relación? Ay, ay, que no se sigan malos. Yo es que con todo me llevo a mí. Yo era el que hacía ocho hermanos. Tanto es así que esta noche no han querido faltar esta cita. Quieren acompañarte esta noche. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. ¿Quién es Francisco y quién es Sebastián? Sebastián. Sebastián. Francisco, pues mirad aquí a quién tenéis. Acompañadme aquí en este sofá. Vente tú, Rafael, aquí conmigo. Y vosotros a su ladito, al ladito de Rafael. Vente aquí más para acá. Yo no hago nada. No, no, al revés. Bueno. Al revés, hija, mi hermano. ¿Cómo te voy a dar yo a ti de lado con lo guapo que estás? Muchas gracias. Bueno, bienvenido Sebastián. Bienvenido Francisco. Bueno, Rafael me estaba contando que él era un hermano más. Sí. Directamente. Para nosotros también. Para vosotros también. Sí, sí. ¿Qué relación teníais con él en Alemania? Bueno, buena, muy buena. Como hermano. Como hermano. Bueno, en un país extraño ya decía yo que había hermanamiento. Introducí a una familia. Vosotros sois de Almería. De Almería. Él era de Córdoba. Hicisteis piña allí todos los andaluces. Sí. Uno más que otro siempre. Uno más que otro. Sí, claro. Y hay alguien, además, con el que tú tenías una relación muy especial, que yo creo que era tu preferida. Sí. ¿Quién? Gloria, ¿no? Gloria. Gloria, que era otra, que es otra hermana. Ah, otra hermana. ¿Y por qué le tiene santo cariño a Gloria? No sé, llegó allí después, es más joven también. Y eso sí. Todo esto que nos estáis contando lo podemos ver en la película de tu vida. ¡Gira la vida! Francisco y Sebastián son dos hermanos almerienses que, como muchos andaluces, tuvieron que emigrar en la década de los 60. Tras una infancia de mucho trabajo en el campo, tuvieron que marcharse con sus hermanos a Alemania. Allí conocieron a Rafael, un cordobés que, como ellos, tuvo que dejar Andalucía. Rafael no solo era un compañero de trabajo, era vecino de la familia, su principal vínculo con Andalucía y, con el tiempo, un gran amigo. Rafael asistía a las reuniones familiares, a los cumpleaños y compartía con estos almerienses su tiempo lío. En 1974, Rafael volvió a Córdoba, dejando en Alemania a sus amigos. Más de 40 años después, ha conseguido retomar el contacto con alguno de los hermanos de Almería. Esta noche se reencontrará con Gloria, una de las hermanas a quien no ha vuelto a ver desde que salió de Alemania. Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré olvidar. Bueno, yo ahora tengo que decirte que Gloria está esta noche aquí. Ella no tiene ni idea de que esta noche te va a ver. Va a ver, ¿no? Después de cuántos años, 40? 46. 46 años. Hace 46 años que no ve a Gloria. Te va a ver dentro de un momentito. Ella piensa que viene a hablarnos de su vida en Alemania, de cómo era la vida del emigrante. Sí, sí. Así que yo te voy a pedir un favor, Rafael. Como este plato es muy grande, nosotros tenemos ahí un huequito para que tú te puedas esconder y yo le doy paso y, por supuesto, vosotros no decís nada, ¿no? No, no. ¿Me lo prometéis, Sebastián? Sí, claro. ¿Cancico? Sí, sí. ¿De verdad? No le decimos nada. Coquita cerrada. ¿Te parece, Rafael? Claro que sí. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar ella? Pues yo creo que con una alegría, como yo. Muy grande, ¿no? Claro, y tanto. ¿Sí? Sí, sí. Uy, yo estoy deseando, esto me encanta a mí. Bueno, pues venga, Rafael. Vente. Venga. Mira, vete y ve allí, que Verónica Chich está allí, ¿vale? Y te vas a subir.